Bueno, yo es Joder ¿Quién? ¿Anda su hija? No, no está, Ron Umber, no, no ande hablando de esta casa, por favor Dad ¿Qué pasó hija? ¿De somebody home? No, nadie, un cholo, pero era Ron Umber ¿What? ¿Pero por qué le colgaste a mi boyfriend? ¿Cómo que tienes novio? Y yo no lo sabía, con razón en el teléfono hay dos todo el día Don Tommy, por favor, que no lo puedes creer